a nuestras llamadas, porque queremos conocer cuál es su posición, qué es lo que están discutiendo. Claro, probablemente estén ellos internamente discutiendo, pero un vocero no vendría mal para bajar esta incertidumbre que estamos en este momento y nos está evidentemente pasando. Fernando Tuesta, con nosotros ya lo hemos presentado. Fernando, a ver, tenemos los audios. Yo dije al comienzo que hay un audio entre el presidente Vizcarra, Karen Roca, Miriam Morales y Oscar Vásquez que podría acarrear una investigación. Los más opositores o los opositores al presidente hablan ya que esto es per se un elemento para una vacancia. Hay un diálogo con Karen Roca y el tercero, la verdad, Richard Swing o Karen Roca necesitaría mucha carga de evidencia. Y luego el mensaje presidencial con un tono fuerte, con un tono desafiante, con un tono de no voy a renunciar, si quieren ustedes me vacan. Y citando evidentemente la situación que tenemos, una crisis sanitaria y una crisis económica. ¿Cuál es tu primera evaluación? Tú lo has dicho, esto es parte de una crisis mayor. Comparativamente a lo que sucedió con Fujimori, que había fugado en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, evidencias de relación de corrupción. En este caso, sí se requiere investigar un poco más, pero a partir de un hecho que los mismos congresistas están señalando, que el presidente Vizcarra habría mentido. Entonces, bueno, ¿qué cosa es mentir en términos de una función presidencial? ¿Esto acarrea necesariamente o se relaciona con un delito? Digamos que, vamos a imaginar el escenario que así fuera. Bueno, el presidente tiene inmunidad y podría ser procesado, si ello ocurre, ocurriera, en fin, a partir del 28 de julio del próximo año. Es decir, más o menos de acá a unos 10 meses. Sin embargo, lo que se está diciendo y aparece, lo que pone de sobresalto, es la posibilidad de la vacancia, ¿no? Con estos audios. Bajo el argumento siguiente, que en realidad es como una suerte de falta ética, ¿no? Moral. Y por lo tanto, retoman, yo diría, en los últimos tiempos, el artículo 113, que señala exactamente las cinco causales para la vacancia presidencial. Cuatro de ellas son objetivas, ¿no? Muerte del presidente, es una cosa objetiva, por decir una. Salir del territorio nacional sin permiso de Congreso, objetivo. Lo que ocurrió con Fujimori, ¿no? Así es. Bueno, sale, pero luego se desvía. Pero el numeral 2 del 113 de la Constitución señala textualmente que se declara la vacancia por, dice, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Por eso, entonces. Lo que es claro, quiero terminar la idea. A ver, a ver. Puede existir una incapacidad física, ¿no? Declarada, observada, médicamente concluida. Vamos a suponer que no es el caso simplemente para ilustración del público. Cuando le aputaron la pierna al general Velasco, obviamente era una época de dictadura. No, él se ve disminuido. Llega un momento en que incluso ya no puede gobernar. Incluso el argumento del golpe contra él fue que ya no podía hacerlo. Digamos que hubiera sido una figura parecida. Que físicamente ya no puede. Entonces es permanente. En adelante no puede. De acuerdo, a ver. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto de lo moral? Vamos con... A ver, a ver. Porque ¿qué tiene que ver con esto de lo moral, Jaime? Porque la Constitución de 1839, es decir, del siglo XIX, lo moral quería decir mental, psicológico. De acuerdo. A ver, Fernando, quiero hacerte una pregunta para regresar a estos tiempos. Tenemos dos antecedentes, los que se me vienen a la cabeza. Kuczynski y Fujimori. En ambos casos se declaró y se invocó este segundo acápice de permanente incapacidad moral o física. Además de la salida del territorio en el caso de Fujimori. Con los hechos expuestos hasta este momento, tres audios, ¿no? Un Congreso que no quiere y se resiste a aprobar una reforma política. Y justo el día que tenía que ocurrir aquello de la ley para sentenciados en primera instancia, salimos con este tema. Y luego un mensaje del presidente desafiante que dice, si quieren ustedes vacarme, pues háganlo. Constituye, teniendo el antecedente de estas dos vacancias que acabo de recordar, con los hechos ocurridos al día de hoy, califica invocar el artículo 113, inciso 2, de permanente incapacidad moral y física, con Vizcarra. No, es que a eso quería llegar Jaime. Entonces se ha convertido esto que era, claro, objetivo, en algo subjetivo. Entonces se invoca y se abre con una caja de Pandora cualquier posibilidad. ¿Sabe lo único que necesita Jaime? Es tener votos. Luego construye, si quieres, digamos, las razones. Es más, si con Toledo, García y Humala, la oposición hubiera tenido los votos para vacar, los vacaban. Y eso es lo terrible, que estamos utilizando un artículo que ya, olvidémonos de Vizcarra, el próximo presidente del 2021 le va a atender como espada de Damocles lo mismo y en adelante. Estamos cometiendo un error, pero además, ¿tú te imaginas esta figura tan abierta que no existe en ninguna parte, Jaime? En ninguna parte, en los presidencialismos, en toda América, los presidentes están protegidos. En Estados Unidos incluso hay, que hace poco quisieron, que clave la figura de la acusación, la acusación política, Donald Trump se salva, porque en la Cámara de Representantes votan a favor, pero en senadores no consiguen los dos tercios, dos cámaras. En el Perú se ha llegado, digamos, a la arbitrariedad que quiso, o se pudo ocurrir con Kuczynski, en que esto era rápido, una sola Cámara. Y ¿sabes qué? Con argumentos deleznables, porque al presidente, así como los congresistas que hoy día acusan, tiene inmunidad. Si fueran tan duros, bueno, varios de ellos estarían también fuera. Ahora, otra cosa que también nos llama la atención es que lo que tendría que ocurrir es una explicación clara de los hechos, porque ahora más bien lo que se está buscando son delitos, consecuencias constitucionales, derrocar a un gobierno, y no es al revés. Es decir, no es primero sumar a rejuntar los hechos y decir, a ver, esto constituye esto. Hay una investigación que se puede hacer. Investigar los hechos. Es decir, ¿por qué nos anticipamos y nos vamos al final, al desenlace? Al final, a la conclusión. Sí. Bueno, se investiga. Si además, luego de la investigación, procedería una acusación contra el presidente, lo pueden hacer de acá a 10 meses. ¿Qué es lo que falta para que termine su mandato? ¿Qué es lo que falta para que se termine el mandato? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Vamos a suponer que consiguen los 87 votos. Mira esta situación. Si consiguen los 87 votos o más, asume la presidencia de la República el señor Manuel Merino. Así es. El señor Manuel Merino, como el Congreso, ha aprobado leyes que pueden, o están todavía en el despacho presidencial, y que pueden ser observadas. Sin embargo, él, como estaría ahora en el otro lado, la promulgaría, sin observarla. Mira tú, pero no solamente eso. Tendría que componer un gabinete nuevamente. Tendría que presentarse ante el Congreso de la República dentro de los 30 días para que le den el voto de confianza. Pero además, la incertidumbre, no solamente en términos políticos, sino económicos. Tú te imaginas a los agentes económicos en medio de una situación ya de por sí, con una pandemia asesina, con una crisis económica que no tenemos comparativamente en la historia, además con unas elecciones convocadas, ya convocadas. Entonces, ¿quiénes ganan con esto? Uno podría decir, porque esta es una cuestión política. Claro, se invoca la Constitución, pero en el fondo, Jaime, esta es una cuestión política. Y esta cuestión política... ¿Con qué fines? ...son intereses. Intereses. Le interesa, y me parece muy bien la pregunta que tú has hecho, señores de Acción Popular, cuyo presidente es de Acción Popular, ¿cuál es la posición que ustedes toman? Porque además de cara, de cara a una elección. Y acá viene, vamos a hacer una separación. Yo creo, Jaime, que la agenda de los congresistas no necesariamente se alinea con la agenda de los partidos. ¿A la señora Keiko Fujimori le conviene? ¿A la señora César Acuña le conviene? ¿De verdad que le conviene al señor Barraneche o Raúl Descanseco? ¿O a otros? George Forsythe, que se yo, Roque Benavides, Fernando de Soto, Fernando Sioni, ¿les conviene? ¿O les conviene cierta certidumbre para entrar allá en campaña para un gobierno que se termina ahora en 10 meses? Ahora en 10 meses. Y ahí son intereses que, repito, dentro del mismo partido y bancada pueden estar confrontándose. Así es. Y esto, entonces tú comienzas a mirar esto. Situación que podría ser el caos. Y dices, realmente sí, hay responsabilidad y que se investigue. Un gobierno que además tiene el primer círculo cerrado, que es el de confianza y de seguridad, que te graba. Un señor, francamente folclórico, como este señor Cisneros, una secretaria que, por lo que parece, graba. Estamos realmente... Sí, es lo que parece. Es increíble, ¿no? Sí. Pero más increíble todavía sería la situación que nos puede colocar el Congreso de la República, que por cierto, ya nos sorprendería, ¿no? Por tantas cosas que he hecho. Fernando, te agradecemos mucho por este análisis. Ha sido Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Universidad Católica, con nosotros y, claro, ciertamente la pregunta, son tantas preguntas que tenemos, pero ¿cómo así alguien tan menudo como Richard Cisneros motiva, del audio uno, ¿no? Motiva que el presidente convoque a su entorno de mayor confianza, dedique largos minutos de su agenda a resolver un tema que lo involucra con este cantante? ¿Qué es lo que no sabemos? Probablemente hay algo que no sabemos y sería bueno saberlo porque entre los audios presentados en el día en que se debía aprobar la ley para que no postulen sentenciados en primera instancia, salieron estos audios. El presidente ha revelado que él sabía, vía un periodista de la prensa extranjera, que esto, el 29 de julio, ahora ha revelado hoy que lo supo y que justo ha salido el día de hoy. Así comenzamos esta transmisión extraordinaria de la multiplataforma de RPP Noticias en radio 89.7, en televisión, canal 10 de Movistar y en internet a través de rpp.pe. Es una transmisión extraordinaria y nos quedamos hasta la medianoche siguiendo la cronología de esta megacrisis. Una crisis política, una crisis sanitaria y una crisis económica. Madre mía, regresamos. ¡Vamos! 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 Te acompañamos en el momento que más lo necesitas. Liderado por el ilustre Oscar Benavides Magino. Estamos en la victoria Lin Seate y Callao. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!